Para revisar juntos la información, ya vio aquí en el Zócalo Capitalino hasta los organilleros han cambiado de atuendo, se han vestido de gala en honor a los difuntos y cientos de turistas ya se encuentran disfrutando de esta mega ofrenda que se ha instalado así como cada año y están llegando más y más con el paso de los minutos. Tenemos calacas gigantes, iluminación que por la noche se ve espectacular, además de un altar gigante también, espejos de agua, un jardín de cempasúchil. Bueno, todo se lo vamos a enseñar en los próximos minutos y también vamos a estar platicando de cuál es la raíz de esta tradición tan especial en nuestro país. Oigan, Todos Santos es prácticamente una fiesta a la muerte, esta adoración a los difuntos es una tradición llena de simbolismos que se ven reflejadas en las ofrendas. La mega ofrenda que ya está a la vista de todos en la plancha del Zócalo Capitalino, este año se llama Procesión. Mire, tiene estas calacas gigantes, son 21 hechas de cartonería, pero lo que se roba la atención es este altar de 17 metros que está justo enfrente de la catedral y que tiene ahí algunos elementos que se ven entre comida, algunos otros prehispánicos, porque los mexicas creían que cuando una persona moría, su alma emprendía un viaje. ¿Cuál era el destino? Pues distintos, porque dentro de, digamos, que las muertes privilegiadas se encontraban las de los guerreros que fallecían en batalla, ellos se convertían en acompañantes del sol, desde que amanecía hasta el mediodía, y del mediodía en adelante los acompañantes del sol eran las mujeres que fallecían a la hora del parto. Pero también está la morada de Tlaloc, se creía que este era un paraíso de verano eterno, y allá llegaban las personas que tenían una muerte relacionada con el agua, por ejemplo, los ahogados, y también estaba el miclán, la morada más común de las almas, pero antes de llegar, tenían que pasar por un camino largo, peligroso, y también podía tardar muchos años, por eso es que creían necesario enterrar incluso un perro guía que los acompañara en todo ese camino. Y en ese entonces, las herramientas que colocaban en los altares a los difuntos, eran las que creían sus seres queridos podían ser de utilidad para las almas, para que pasaran por todas estas pruebas y finalmente llegaran al miclán. Después todo fue cambiando, porque llegaron los españoles, y ahí la cosmovisión se fue transformando totalmente en nuestro país, al punto de que hoy, por ejemplo, la creencia es que se tiene que esperar por lo menos un año, desde que la persona muere hasta que se pone la primer ofrenda, porque si no, el alma podría perderse y quedar atrapada en el limbo. Así han cambiado todos los simbolismos alrededor de estas tradiciones, que hoy, por cierto, son conocidas, las están siendo admiradas por muchos turistas que están llegando aquí al Zócalo Capitalino en grupo, hasta con guías para conocer más de nuestras tradiciones. ¿Cómo están? ¿De dónde son? De Coacalco. ¿Y qué les ha parecido el montaje que han realizado este año? Está muy bonito, muy impresionante. ¿Qué es lo que más les gustan de estas fechas y las tradiciones que vienen a conocer gente de otras partes del mundo? Sí, pues que aprecien nuestra cultura, nuestras tradiciones. Todo eso me gusta, que hay gente de otros estados y obviamente países, pero que vienen a ver lo bonito que tiene México. Además, con estos escenarios bonitos para la foto perfecta, ¿ustedes ya se tomaron la suya? Ya, a eso, a eso estábamos aquí, sí. ¿Acostumbran en casa a poner ofrenda? Sí. Sí, sí, todos los años. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Janet. Janet, muchísimas gracias. Y aquí en la parte baja, vamos a acercarnos un poquito para que puedan observar también el espejo de agua que hay y alrededor todas estas flores de cempasúchil que, por cierto, están atrayendo a cientos de abejitas, también algunas mariposas monarcas. Así que con los pequeñitos nada más hay que tener cuidado de que no vayan a molestar a estos insectos para evitar alguna picadura. También están colocando, miren, aquí arriba de las flores fotografías de algunos seres queridos que pensamos fallecieron y entonces las van dejando aquí los visitantes justo a los pies de esta ofrenda monumental. Lucero, pues, fiesta para los próximos días allá en Pátzcuaro, pero también aquí en el Zócalo Capitalino por la mega ofrenda que se ha montado y llegan turistas, yo se los dije, de otros estados, pero también de otros países. Ustedes vienen de Ecuador, ¿cómo organizaron el viaje? Cuéntame. Ustedes, nosotros ya teníamos proyecto hace tiempos de venir a México. Venimos de la capital del Ecuador, Quito, y nos sentimos tan felices y orgullosas de pisar este territorio mexicano porque siempre hemos admirado la tenacidad, el esfuerzo, el trabajo, el don de gente de los mexicanos. Y digo, sin afán de minimizar a nadie, están junto a un Titanic, pero ustedes no piden favor a nadie y su trabajo, su don de gente ha resaltado ante el planeta quiénes son y cómo son. Y por eso, este, este, México. Ya me estoy sintiendo tan bonito con todas esas flores que nos está echando, pero ¿cómo es que ustedes finalmente llegan en estas fechas de Día de Muertos? ¿Fue especial? Dijeron, ¿queremos ir a conocer las tradiciones o coincidió? Llegamos porque nosotros queremos en vivo y directo conocer las tradiciones de México y una de esas es el Día de los Difuntos, rinden honor a los muertos. ¿Y es referencia mundial? ¿Y es? Por referencia mundial nos han indicado que es una fecha muy linda pasar aquí, pero todo el mundo de Ecuador conoce esto. ¿Qué les han parecido estas calacas gigantes de cartonería? En pocas palabras llegamos y nos pusimos a llorar de la emoción. Es hermoso, no tiene palabras, es algo tan bonito que creo que muy difícil los ojos humanos podrán ver. ¿Tienen pensado visitar un panteón mañana? Porque también el espectáculo es durante la noche. Hay familias que llegan, se quedan ahí en la tumba de sus difuntos y hacen fiesta también. Para el sábado 2 de noviembre tenemos ya proyectado y está hecho, pues si Dios dispone así, de pasarnos una velada muy bonita, que paradójicamente no es bonita, pues rendirle homenaje a los muertos, pero lo vamos a hacer. ¿Lo van a disfrutar? ¿Cuál es su nombre? Vamos a disfrutar, Ligia. Ligia, y el tuyo, Alejandra. Y además lo van a recordar para siempre, pues qué bueno que vienen a México a conocer más de nuestra cultura, sigan disfrutando de esta ofrenda y ya después lo comparten también allá en Ecuador con su familia y con sus amigos. Pues muchas gracias, hacemos una pausa rapidísima y regresamos. Esto es México en Tiempo Real. Por redes sociales nos están preguntando hasta cuándo va a estar esta mega ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México, hasta el 3 de noviembre, así que pues prácticamente todo el fin de semana para poder venir y admirar el trabajo de al menos 100 hombres y mujeres que se dedican a la cartonería, que son escultores, pintores, en fin, y que después de varios días nos regalan esto. ¡Nos despedimos! Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Sara Uribe y ya sabe que nosotros salimos a las calles, caminamos junto a usted y contamos su historia.